Hola, mi nombre es Charo, estoy en Gijón, Asturias, y he finalizado ahora mismo un taller con Pazcalaz, el de Suelta, Confía y Crea una Vida con Sentido. Y quiero contaros parte de lo que me llevo. Realmente me llevo muchas herramientas para poder de verdad ser la artífice de mi vida, poder desarrollar mi don. Todo eso ha sido gracias a este súper taller, que es muy sencillo pero muy efectivo, y que animo a todo el mundo a que haga. El sentimiento que tengo ahora mismo es sobre todo de gratitud, de gratitud y de orgullo por haber estado presente en este taller y por haber dado un pasito adelante en mi crecimiento. Pues nada, a seguir adelante, soltando, confiando y creando una vida con sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!